En largas filas, algunos y otros sentados esperando su turno, pero todos con la intención de pagar su predial y no generar recargos. Por ello, acuden a la explanada del Palacio Municipal, donde se instalaron 18 cajas y en las que algunos contribuyentes opinan es bueno el servicio y otros se quejan de la organización. Se amontona la gente y eso hace que sea más lento, pero en lo que cabe vamos rápido, vamos muy bien. Vamos a hacer los trámites para el pago predial, pero suscitan casos de que, porque como no venimos a resellar en octubre, nos están haciendo de problemas de que si no tenemos ese resello, que volvamos a formar. Bueno, en el sentido de que, pues no, la información no ha sido muy fluida. Por ejemplo, yo que tengo rezago, no me habían dicho que me tenía que venir a formar acá en cajas internas y me fui a formar allá. Igual y me dieron mi turno y todo y pasé hasta que me pasé a la caja allá y me dijeron que era en otra fila. Pues te digo algo, lo consideré ahora un poco ligero, rápido y con un trato por parte de los servidores, que mis respetos. Yo acabo de llegar y estoy viendo que sí está agilizado el programa para que uno pueda pagar rápidamente el predial. Bueno, pues yo de mi parte veo que va un poquito rápido, va bien y espero que así sea más después. La ciudadanía también comentó sobre algunas irregularidades en los servicios que se incluyen en este pago. Pues ahorita están muy mal, la basura tiene dos semanas, tres semanas que no pasa. Tenemos ahí el basurero en la casa de usted, amontonado y todo, yo ya le eché cal y todo, porque por el olor de la basura, pues no ha pasado la basura. Tenemos ahorita mal servicio. En cuanto al predial, sí considero que es lo justo porque tengo recargos, tengo rezagos, pero en cuanto a la basura, ahí sí tengo ciertas dudas, ¿no? Porque en realidad nos están cobrando lo de la basura, un servicio que realmente es pésimo, ha sido pésimo durante este último año. Y para prueba, ahí en mi colonia hay montones de basura tremendos en cada esquina, que en los últimos 15 días del último mes de diciembre no pasó el camión. Las basuras están en todas las esquinas, anoche y antenoche, por ejemplo, quemaron los muñecos de año viejo y la basura está en todas las calles. Pasaron los basureros, pero barriendo a media calle y no era donde estaba la basura y las calles están totalmente sucias. Es verdad, la basura está en todas las esquinas, sábado y domingo. El año pasado me pareció, le voy a decir injustamente, porque me están cobrando también basura cuando el carro casi no pasa por allá. Me están cobrando también, tengo entendido, drenaje cuando yo ni drenaje tengo. Entonces ahorita voy a ver cuánto es lo que me van a cobrar, aún no teniendo ni drenaje y que el carro casi no pasa por allá. Algunas personas dieron recomendaciones para mejorar el servicio de limpia pública. Cada año lo pagamos, es cierto, es injusto que haya tanta basura. El 23 o el 22 de diciembre, aquí en Foto Continua, estaba un basurero que daba vergüenza para el turismo. Pues lógicamente que tengamos todos los servicios, todos los servicios y que pase constantemente el carro de la basura para que puedan cobrar realmente lo que están cobrando. Que pasara más seguido, de favor, que pasara más seguido, porque tener la basura también, pues es de uno y todo. Yo no la saco, respeto las leyes de no sacarla a la calle, pero genera contaminación y todo. Sugerir al gobierno, sería sugerir a la ciudadanía que trate un poco de ser más consciente en el, ahora sí, a la hora de generar basura. Este, no sé, no sacar la basura a 10 horas que no pasa la campana. Para El Calor Político TV, María Viveros.